Chile supe al latinoamericano que a lo largo de la historia se ha caracterizado por tener un territorio largo pero muy poco extenso. Sin embargo, existió una época en que pudieron obtener más territorio de lo que tienen hoy en día colonizando la Patagonia que representaba al menos un millón de kilómetros cuadrados. Sin embargo, hasta nunca se llevó a cabo y tuvieron que conformarse con el poco territorio que tienen en la actualidad. Pero, ¿por qué Chile no tuvo más territorio de la Patagonia? Y si tuvieran el potencial para hacerlo, ¿qué les impidió no llevarlo a cabo? Es necesario conocer que por aquella época tanto Chile como Argentina no tenían un documento legal sobre sus territorios y fronteras, además de que se basaban en el Últi Posidetis Iuris, que traducido al español sería como Posees de acuerdo al derecho y así poseerás, en que todos los territorios que llegaron a tener en su época colonial las heredaron y estas serían sus regiones oficiales. Sin embargo, el encontrarse con una enorme tierra inexplorada que era la Patagonia rápidamente trajo el interés de ambos países para añadirlo a su geografía, en que para algunos políticos chilenos de aquella época la Patagonia no era de mucho interés para Chile aunque sí lo era controlar su estrecho. Y según la Constitución de Chile de 1833 tenían argumentos válidos para que pudieran reclamar toda la Patagonia, que representaba una región de poco más de un millón de kilómetros cuadrados, en que llegaron a fundar varias ciudades al sur con el fin de llegar al Estrecho de Magallanes. A pesar de esto, Argentina también alegaba que les pertenecía a la Patagonia y llegaron a estar muchos años disfrutándose esto, al punto en que sus relaciones se deterioraron rápidamente por las reclamaciones, en que mientras cada país alegaba que les pertenecía, Chile ya había comenzado a establecer ciudades y fuertes en la región como el fuerte Bulnes, junto al Estrecho de Magallanes en 1843. El Estrecho era importante para el envío de mercancías y el comercio con Europa, que era importante para la economía chilena, y debido a los roces que tenían con Argentina existía el miedo de una posible guerra entre ambas naciones por la Patagonia. Además, cuando Chile había creado a los primeros fuertes en la región aún no se había decidido de quién sería el territorio, y esto molestó bastante a Argentina en que propusieron y llegaron a un acuerdo de límites, pero a los pocos años esto fracasó. Durante esta época, Chile y Argentina tenían mapas que señalaban fronteras diferentes, demostrando así que a pesar de tener mucho tiempo disputándose esto, nunca llegaron a un acuerdo común, además de que tuvieron algunas propuestas para resolver esto, como el mapa de Siltrum, en que sus territorios y fronteras planteadas eran muy similares a las que existen hoy en día. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo y por aquella época la Guerra del Pacífico, uno de los conflictos armados más importantes en América Latina en que lucharon Bolivia y Perú contra Chile había comenzado, y durante aquel tiempo su enemistad con los argentinos era muy tensa además de preocupante, ya que existía el miedo en que Argentina al tener graves tensiones diplomáticas con Chile y con el fin de obtener más territorios y la Patagonia, finalmente se uniera al conflicto armado y se aliara con Perú y Bolivia dejando en bastante desventaja a Chile. Al sospechar de esto, los chilenos decidieron hacer una importante decisión en que luego les limitaría el territorio en que podrían colonizar y expandirse. Al tener la disputa de la Patagonia con los argentinos, Chile decidió firmar un tratado de límites en que cederían una gran parte de aquel territorio, a cambio de que no participaran en el conflicto y se aliaran con sus enemigos, ya que aunque el ejército chileno era muy poderoso en aquel tiempo, era muy difícil mantener un conflicto armado contra tres países a la vez. El tratado territorial que para muchos significó el robo de la Patagonia de Argentina a Chile fue el Tratado de 1881, en que sería de su propiedad una pequeña parte de la Patagonia de la Estrecha de Magallanes, y ya el resto de la Patagonia sería de Argentina. Además de que acordaron que el Estrecho de Magallanes no tendría alguna fortificación o alguna defensa militar en la zona. Además esta tendría libre navegación para cualquier país y todos los tratados que se hicieron en el pasado no se tomarían en cuenta. Además este hecho afectó bastante el conflicto de Beagle que sucedió muchos años después, en que Argentina estuvo muy cerca de llegar a invadir a Chile. Debido a que Chile perdió la oportunidad de poder expandirse más en la Patagonia en el Tratado de 1881, esto le permitió concentrarse más en la Guerra del Pacífico que posteriormente ganó. Sin embargo las disputas territoriales entre Argentina y Chile no terminaron allí, y llegaron a discutir y reclamar por varios años sobre otras tierras como fue el caso de las Islas de Beagle. Y a pesar de que han pasado 140 años desde la firma del tratado, esto sigue siendo discutido en la actualidad y es bastante polémico, ya que muchos argumentan sobre si en realidad Argentina se mereció obtener la mayoría de la Patagonia y si en realidad no la robó. Además, y si en caso de que los argentinos hubieran entrado en el conflicto del Pacífico, Chile aún hubiera podido ganar la guerra o lo hubiera perdido. Si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi vídeo, sin más que decir, me despido.